Como todos los años, en el mes de septiembre, trabajamos sobre los cursos de RCP abiertos a la comunidad. Si bien lo tenemos siempre abierto para las instituciones y las empresas, tomamos el mes de septiembre como un mes que lo hacemos bien abierto a cualquier persona que se quiera inscribir y anotar. Y bueno, se realizaron 7 cursos en total, alrededor de 300, 350 personas más o menos, están preparando los certificados para después entregarlos. Así que bueno, muy contentos porque la gente se enganchó mucho y participó y estaba muy entusiasmada y fundamentalmente haciéndose eco de esta responsabilidad que podemos tener todos en brindar ayuda a alguien en caso de ser necesario. Estos hoy cursos se vienen brindando ya hace varios años, no es el primer año que se brinda. De acuerdo a la cantidad de gente que participó ahora en particular, ¿notan que es cada vez más el interés de las personas en aprender este tipo de cursos y saber salvar vidas en caso que sea necesario, en cualquier oportunidad en la que se lo necesite? Sí, todos los años va creciendo, ¿no es cierto? Nosotros lo empezamos en forma experimental en cuanto a esto de abierto a la comunidad y veíamos que cada vez la gente se va de alguna manera, no sé si enganchando, yo creo que más que la palabra enganchando, sino tomando conciencia de la posibilidad de que cualquiera está expuesto a que no suceda un incidente de estas características. Entonces de esa manera la gente quiere estar atentas a estas situaciones y bueno, creo que eso hace muy bien como comunidad porque tenemos 300 personas o más que ante una situación de este tipo puede llevar adelante por lo menos las primeras atenciones hasta que llega un médico o un profesional o el servicio de bomberos como para poder llevar adelante ese trabajo. Participaron no solamente profesores o miembros de diferentes instituciones sino que también cada vez más la gente común se anima a participar de estos cursos. Sí, nosotros, ya te digo, nosotros lo abrimos a la comunidad, cualquier persona en forma particular puede venir e inscribirse. Muchas instituciones lo que han hecho también se han agrupado y se han inscrito o sea, en forma más institucional. Pero lo más importante es que las personas comunes que por el solo hecho de estar en su casa y querer tener ese conocimiento han participado y eso realmente es muy valorable. En lo que va del año nosotros tenemos programados otros tipos de cursos que hacen a la emergencia también, pero lo de RCP era todo el mes de septiembre. En cuanto a la realización, a las actividades que llevaban a cabo, los ejercicios que llevaban a cabo dentro del curso, notaron que, bueno, ¿cuál era la duda más grande que tenía la gente? ¿Ya venían con un conocimiento previo o realmente aprendieron absolutamente todo aquí? Sí, bueno, buenos días. A mí personalmente me sorprendió mucho la cantidad de gente nueva que no había hecho ningún curso de RCP y mucha gente muy interesada, aparte en actualizarse, porque hacía mucho tiempo que habían hecho cursos de RCP y ahora volvieron y se han quedado sorprendidos, tal vez por las nuevas guías que hay, digamos, profesionales para lo que es la atención de RCP y, bueno, la verdad que satisfecho realmente en cuanto a lo que fue las capacitaciones que se hayan podido capacitar. En cuanto al paso de los años, ¿van cambiando las guías de las cuales ustedes se agarran para poder enseñar estos ejercicios o siempre es prácticamente lo mismo, solo basta con refrescar algún conocimiento? No, nosotros estamos basados en lo que es la Asociación Americana del Corazón, que es el alma madre, lo que es la reanimación cardiopulmonar. Estamos utilizando las últimas guías, que son las guías 2015, y estamos esperando, bueno, el año que viene que se vuelvan a actualizar, que en el 2020 para continuar estando, digamos, actualizados, porque es una asociación que utiliza muchas estadísticas en lo que es la atención y, bueno, como te digo, es la principal que nosotros nos aferramos y creo que la mayoría de las instituciones que enseñan RCP están con esas guías. Bueno, entonces, no solamente aprender a hacer el curso, sino actualizarse y mantener la práctica. Sin duda. Bueno, como te digo, esta asociación recomienda cada dos años hacer cursos. De todos modos, nosotros como institución queremos que la gente venga todos los años, porque si bien es una capacitación cortita, nunca está de más mantener siempre fresco el conocimiento.